Hola, muy buenas a todos, soy Glipper y como podéis apreciar, hoy es un día especial ya ha terminado la actualización con la incorporación de la nueva expansión de Brigade of the Sky para Shadowverse y tenemos regalitos de parte de SDGames uno de ellos, como podéis ver aquí, en el baúl tenemos unos cuantos tickets esperándonos y vamos a tener que abrirlos además no son pocos precisamente porque tenemos de parte del equipo de SDGames por la nueva expansión 10 y porque se alcanzó el 1.300.000 seguidores entre las dos cuentas, la de Shadowverse y la de ZGames, la del otro juego, la de Granblue entonces nos dan otros 10 sobres por lo tanto tenemos todo el mundo 20 sobres para empezar esta nueva expansión que es una expansión brutal así que voy a cobrarlo sin vacilación 20 sobres, wow y nos vamos a poner a abrir sobres como escocidos compremos packs que emoción tío en el downbreak no voy a abrir más sobres de ti y está Spinaria aquí como líder así que ya tenemos un target para conseguirlo Spinaria que será el líder que nos toque a partir de los sobres para Dimensional pero antes de nada yo tengo una cosita por haber participado en la final del grupo A y haber ganado más de una partida en este caso gané 3 partidas por lo tanto tengo derecho a un ticket premium que tiene una legendaria asegurada así que vamos a empezar primero con ella vamos allá que sí, que lo quiero tengo una legendaria asegurada aquí puede tocar no solo de esta expansión sino de las cuatro anteriores así que tampoco nos emocionamos tanto nada una fortaleza no viene mal creo que tenía solo una así que se agradece, se agradece y viendo esto sé que la cámara ahí no está bien así que a ver cómo lo arreglo ah, que me come me come la esquina así ya estoy no estará lo mejor iluminado del mundo pero bueno me muevo un poquito la silla y ya está y ahora vamos ya con lo bueno que son abrir estos 22 sobres más estos 32 más la oferta diaria que estáis viendo ahí que tengo un montón de cristales he comprado la oferta no me he podido contener qué bonito es el sobre uh Dios, que alto suena no tenía el sonido activado pero en los próximos sobres lo escucharéis mira, ya tenemos la primera carta animada Shiro uy, esta carta no me gusta nada un montón de cartas dimensional, por cierto no me gusta nada porque lo que viene al final de todo no está mal pero es que es un proceso muy largo para tener a a Robomi pero mola un montón la carta animada y Robomi es la que menos mola el amuleto mola un montón animado primera carta animada y ahora ya vamos a por los sobres de verdad 22 sobres estoy en la esquina del escritorio para caber en la cámara que suena suena fuertísimo escritura animada el resto es normalito son cartas cartas la verdad ninguna muy muy buena al Mirra en su forma en su forma bronce mola voy a escucharla a ver como suena voy a subir el volumen que así no lo escucháis ostras que buena que buena y la escritura en desgracidad no escritura sellada uh mola un montón esta y el otro al consagrado no está mal están bien las animaciones segundo sobre que si no esto se eh eh guerrero legendario animado uh guerrero legendario animado ole que me estás contando segundo sobre una legendaria y ya está animada y además es de las muy buenas que es neutral uh la animación no es la no es la gran cosa pero bueno pues ya tenemos una legendaria y además no es mala este bicho como le logras meter todas las habilidades estas suele un bicho tron que además conserva las habilidades y aparte es un turnado bastante decente que va a causar miedo van a tener que quitarla encima va a ser como única pero en legendario un pararrayos muy muy potente una carta dorada además bastante buena es el vídeo que acabo de subir ahora el círculo místico que puede dar mucho que hablar para rúnico de rito de tierra esta carta tiene mucho que decir y el resto normalitas venga waifus waifus animada el búho madre mía y el gran comerciante a mí me parece que esta carta va a decir muchas cosas porque te va a reinar la mano y esto para espartaco viene viene demasiado bien y tengo a liza a ver como suena a liza aquí y diréis ¿por qué tal? es que yo la tengo ya la tengo además en mi mind party de fuego en el gran blue además la tengo en todas sus versiones tuve muchísima suerte nada por aquí ninguna carta importante si tal este es el sacerdote porque es un 1-1 que al evolucionar no gana estadísticas pero mata algo esto me recuerda a la monja del martillo bueno no está mal una animada plateada y una animada bronce nada del otro mundo a ver como es esta animada a ver las quimeras nada del otro mundo bueno esta no es una carta para epilépticos venga venga que no paren las legendarias que ya han caído 2 una trampa pero bueno han caído 2 Catalina a ver como es Catalina la voz aquí y Rakam también tenemos aquí a Rakam nunca me gustó el personaje pero en el juego es bastante fuerte por ahora no me está tocando nada bueno pero bueno solo la legendaria es que me tocó animada así que tampoco me voy a cajar mucho otras dos animadas pero no me tocan waifus esta es la de los cristales no está mal y la negromante mira esta animación si que mola siguiente vengan legendarias por favor solo me ha tocado una dorada y una legendaria llevamos ya 9 sobres pues nada no ha salido del todo bien esta el cómputo final ha sido bastante precario el líder este 2 este no me fijé que me le tocara Karzelmus gol en defensivo gol en ofensiva este es un poco a mi no me llama mucho dimensional así que vamos a por más tenemos como 50 y algo sobres dios que suena super fuerte mira, 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 mira la purga de temis si señor de esta carta iba a querer segurísimo para la clerical exilio a todos los combatientes aliados enemigos me da igual me da igual exiliarlos porque yo juego con amuletos cuando juego una purga de temis y ya está esto para un mazo de amuletos es lo mejor que puedes usar la cara y ahora mismo como está el palacio de tenko on fire pues imaginaros y la gente secreta esta que a mi me gusta muchísimo porque para imperial tienen la infiltración que esta carta es la leche tenemos la loli esta que no está mal pero esto esto para espartaco y para un mazo agresivo de descargarte la mano es demasiado bueno Liria mira la habrán puesto la misma vocecita tiene una frase para cada uno del juego mola siempre la chica que se quiere esforzar esa carta va a dar bastante que hablar es neutral al fin y al cabo toda la carta neutral mira y cagliostro uff este es un sobre muy bueno esto está loquísimo por catalina esto está loquísimo por catalina que es demasiado buena ostras la voz de Uyousama esta la tienes que escuchar full sonido brutísima brutísima habrá que evolucionarla solo por escuchar eso aparte que la solidad está rotísima evolucionando hasta el comienzo del siguiente turno tu líder no puede recibir daño dicho efecto permanece activo mientras este combatiente esté en juego hasta el comienzo de tu siguiente turno reduce dos puntos de cualquier daño infligido en este combatiente por lo tanto tiene una reducción de daño sobre sí misma y al mismo tiempo está tochísima en el tema en el tema de que te impide el daño a la cara mientras ella esté es un dos por uno demasiado bueno y estamos hablando de vampiros o sea reducir el daño una vez controlas tú el daño donde está para que más necesitas eso hubiera sido buenísimo y me he olvidado de ver como hablaba que eligió esto pero ya ya tocará más esta carta mira animada la que tiene más cantidad de cartas y es que la última no es mala si no fuera porque costara una locura y cuesta un camino entero y sufrimiento conseguirla y el dragón este dragón con la venerosa bueno 1-3 golpe letal y guardia siempre cumple su función como es animado 4 brillos respira respira retiro lo dicho está bien animado nada por aquí mira charlota esta también está en el juego la tengo en SR nunca me ha gustado su ojo habilidad porque si sufre daño se vuelve bastante inútil y es bastante fácil recibir daño en Granblue por aquí nada destacable son todos para atrás y para dulces vamos a tener viales de sobra ay amigo venga ya mucha 20 sobres otra liria no está mal dos lirials Narmaya a Narmaya la tengo que escuchar lo siento mucho pero a Narmaya hay que escucharla voz a tope este personaje me ha salvado por completo muchísimas veces en el juego oye y mira Rakan animado pues mira al personaje este como es uno de los principales lo han animado bien pero es que la dirección cautivante esta que me parece que es un hechizo bastante decente paradimensional aunque encima está bastante bien animado que por coste 5 puedes liarla muy parda pero es plata quiero cosas caras mira la sed está animada sed escarlata esta carta va a estar en todos los mazos de vampiros haces dos puntos de daño a tu líder cosa que sigue la mecánica y recuperas un punto de evolución por coste 3 esto es equiparable a la carta de coste 4 que viene en nuestro escenario de runico demasiadas facciones van a tener ahora recuperaciones de eso y el avatar de vira tenemos dos cartas legendarias por ahora de las nuevas llevamos 20 sobres no debería quejarme pero quiero quejarme que alto suena el sobre le bajo el volumen es ahora mismo como el 10% seguramente lo habéis oído y todo otra vez helada esta creo que la tengo hasta animada dos veces vale mira escalaréis esta hice un vídeo ahí ferri ferri esta esta si que va a decir muchas cosas coste 2 2 2 de preludio si este es tu turno 10 o más activas el funeral 2 y si activas el funeral 2 todos los demás combatientes aliados pueden atacar 3 veces hasta el final del turno esto es una verdadera locura como tengas a mordecai o cualquier cosa en juego cualquier cosa en juego va a pegar 3 veces un bicho 1-1 va a pegar de 3 un bicho 2-2 va a pegar de 6 ya no hablemos de otras cosas es que esto va a ser brutal esto va a ser brutísimo uff lo único que si ella se convierte en fantasmas por ser un coste 2 esos fantasmas no deberían pegar 3 veces tendría que testearlo pero a ver a ver según tal y como está escrito no deberían pegar los fantasmas en los que se convierte ella 3 veces pero todo lo demás que ya esté en juego que vale solo vas a tener otros 2 bichos porque tienes que tener 2 huecos para hacer el funeral pero va a dar bastante que hablar sinceramente a ver como habla volumen está haciendo su propio evento en Granblue junto con Cerberus y puedes conseguir las invocaciones tanto de Ferry como de Cerberus son bastante complicadas esas o al menos yo no tengo un nivel suficiente como para poder hacerlo voy a poner en silencio el volumen en el móvil que si no no va a parar de sonar todo el maldito rato como está haciendo esto mira y Ferry en 2 sobres ha tocado Ferry tengo que ponerlo aquí es muy raro tener la cámara ahí en una esquina vamos a por más sobres que tengo aquí 32 más te voy a 3 pues acabo de dejar sordos pero pero segurísimo nada por aquí ahora habéis escuchado los sobres al 100% de volumen dos purgas estos son viales que me ahorro para el que le diga una metera metera es una de esas cartas que puede causar bastante pánico en la mecánica del juego porque de impacto robas cartas y al evolucionarla o encima puedes hacer bastante destruzo muy muy interesante esa carta tercera purga ya está ya tengo el play ser completo de purgas perfecto y la ciudad de la peste no me llama del todo no me llama del todo básicamente porque es un coste 7 y convierte todo en zombies y todo lo más pero es que los zombies no tienen habilidades está bien para jorobar al rival pero a ti a ti a lo mejor no te conviene eso y Jessica animada no está mal la animación segunda Narvaya perfecto que Narvaya destruye un combatiente amigo si venganza se ha activado inflige daño si venganza no se ha activado inflige daño a tu líder hasta dejarte a 10 o sea ponerte en venganza pero es que de serie al evolucionar ya mata a un bicho y gana estadísticas completas en ataque indefensa eso es brutal y además tiene golpe letal es que no tiene nada malo esta niña me encanta está demasiado bien hecha te consume un punto de evolución pero es que acabamos de ver un hechizo que te da la evolución y te está haciéndote daño tranquilamente puedes tirarte el hechizo y después hacer esto porque te va a dejar adecidas es como hacerte los daños antes de tirar una del favor antes otra princesa animada creo que ya la he visto varias veces nada por aquí no tocan venga venga legendaria estamos en el décimo sobre no aquí no ha habido suerte ya me tocará otro sobre con tres o cuatro legendarias ya veréis lo que sí que tengo el playset ya completo de casi en armañas y de y de la purga esa la purga de temis están tocando muy pocas cartas en verdad otra princesa animada santuario del dragón dios otra carta de antiepilexia y remolino y esta no la tenía animada creo que no la tenía mira los espíritus animados como volan chispa esta carta puede ser interesante pero no con deus ex pero ya os digo yo no soy muy ducho en dimensional así que seguramente algo se me escapa otro shiro animado si me dais a eliz animada pues sí pero shiro mira esclavizador de dragones esta no está nada mal por coste 4 en un 3-3 y te agrega un aliento abrazador y al evolucionar te agrega un disparo centellante aliento abrazador y la brutalidad esta disparo centellante exiles un combatiente o amuleto y todo eso con un combatiente que más o menos está bastante bien pagado porque te da un aliento ya de serie esto es todo bastante fuerte sobre todo por el tema de que puedes exiliar amuletos que es lo más problemático siempre pero quiero legendarias nada me he animado a esta esta animación mola muchísimo cjack y la mano diabólica que que a eso lo curran más esto es una carta bronce una carta bronce que casi nadie va a ver en verdad y está muy bien animada bien pueden hacerlo así con todas otra agente secreta y el antiguo soldado mecánico este yo creo que va a ser muy importante porque por coste dos son 1-4 y este combatiente no tiene guardia cuando tú cuando un combatiente artefacto ha liado entre en el juego o sea lo juegas a él y después juegas otro artefacto y ya está ya tienes un 1-4 sin requerimientos de tener bien la otra mecánica la de resonancia otro dos doradas que ya tengo mira que hay variedad este lo tengo en el gran bulo pero nunca me gustó y esta animada bueno que quiero legendarias amigo mío ya llevamos 20 sobres sin legendaria segunda ferry vale vamos a tener el playset entero de ferry esto me está diciendo que juegue nigromante y otra purga oh ya tengo 4 uff quiero más doradas de otro tipo por ejemplo las de runico que están todas muy bien no me deje caso el liche el zombie como mola esta carta animada wow pues nada aquí otra ferry bueno nada no puedo decirlo me ha tocado una legendaria pero quien podría ser una de las que no tengo aunque en verdad lo más rentable es tener todas iguales en esta apertura porque más o menos te fue focalizar en una si no tienes que comprar siempre las otras dos del playset nada por aquí ay además es que me están tocando pocas doradas para lo que debieran estar tocándome que he visto a un pavo que le han tocado 6 espinarias hoy en twitter en el mismo sobre 6 espinarias no la líder me refiero de la expansión anterior todo platas y bronces me gustaría me gustaría que me tocara alguna legendaria interesante mira animada como mola además esta bastante bien porque es como un Belenus pero de otra forma el tema como es tiene las evoluciones y es el runico y ahora sale un montón de cartas para recuperar evoluciones en runico como esta entonces esa evolución no te va a pesar tanto va a acompañarla durante toda la expansión en rotación man está siempre unidas digamos legendarias por favor no me quiero enfadar hay 97 tipos de cartas estoy viendo muchas repetidas mira este es uno que para vampiros va a estar muy pero que muy curioso porque aumento de 9 si la defensa de tu líder es 19 o menos los puntos de este combatiente se convierten en XX donde X es igual a la diferencia entre la vida máxima que es 20 y la que tienes tú por lo tanto si estás a 17 vidas este es un 3-3 pero si estás a una vida este es un 19-19 y obtiene asalto al evolucionar si tu líder tiene 2 o menos puntos de defensa que eso lo puedes forzar con el hechizo con el otro hechizo que te hace daño el problema que estamos jugándolo por aumento 9 así que no puede todo unido en el mismo turno pero bueno tendrías a lo mejor un 17-17 en juego que ya es un problema después ya lo evolucionarás y si no lo evolucionas en el mismo turno y si estás a 1 de vida pues mira eso que te llevas nada por aquí no me ha tocado ninguna no me gusta esto eh proto-bajamut y wow este es un sobre bastante bueno tenemos 3 animadas una legendaria neutral y Shama y Shama que no está mal pero bueno es forestal y forestal no me ha tocado nada aunque tampoco cambia mucho forestal todo se ha dicho esta la quería ver animada a ver que dice como mola que no tienes el sonido a ver y proto-bajamut que jugándolo como atajo es muy bueno pero jugándolo como conbotente también seguramente este sea para ser reanimado porque la mecánica de reanimación como esta es muy buena el mercenario este que a mi me parece bastante bueno hay he visto gente que discrepaba de lo bueno que es este pero a mi me parece muy muy bueno porque por coste 5 te estás destruyendo un combatiente y te queda un 1-1 en la mesa y es un soldado que siempre se puede bufar y aparte es un 1-1 que lo puedes jugar y mira la gran estocada animada otra revelación de esas raras y el tontaco este está enamorado del fantasma en la historia siempre se está molestando con mi fantasma mi fantasma y nada por acá otro low-wain bueno el cómputo final no ha estado mal en cuestión de legendarias podría haberme tocado muchas más la verdad pero vamos a ver en cartas y vamos a ver brigade mira ya dos ringlones me acuerdo que yo empecé aquí en darkness solo había estos cuatro slots a ver vamos a ver legendarias me han tocado muy poquitas pero bueno tengo al menos dos copias de ferry y eso me ahorra si me quiero comprar mucha cosa de ferry el guerrero legendario este que para neutral está bastante bien porque te da te abre a cualquier cosa y también tengo un bajamut por lo tanto tengo cositas de neutral que siempre se puede utilizar en muchas otras cosas tengo a vira una copia que esta haría falta tener parias para poder robartela y ferry que ferry no va a estar nada mal en un mazo en el que tengas bichos interesantes como por ejemplo la otra legendaria de negromante que sería el mordecai y ya si hablamos de negromante en cuestión de ilimitado pues tiene mucha más cabida porque tienes tanto a la lisa oscura como al mordecai antiguo muchas cosas así darle tres veces a la cara a los otros mordecai tiene que ser la leche y a ver vamos a ver las cartas doradas que tengo cuatro cuatro de la purga de temis dos narmayas dos liels estoy mirando lo más destacado la espada del serafín esta no está nada mal porque destruyes un combate en tu amuleto que tenga coste 2 o menos por coste 2 y por coste 6 destruyes lo mismo cuesta uno o más de lo que debería costar pero es que también te abre la opción de que sean ambos y te abre la opción de que puedes jugarlo antes para cosas más pequeñas tres meteras tengo el playset completo y de lo demás un poquito de cada la verdad de cuatro temis no estaba mal pero bueno nos podría haber tocado cosas que estaban muchísimos mejores como por ejemplo el los caballeros dracónicos este va a ganar mucho que hablar esta no está nada mal para ser dracónico 5-5 por coste 5 y con furia hace cositas el berserker este obtiene de última voluntad invoca un berserker revivido que es el mismo y de aumento 5 obtiene de última voluntad inflige 3 puntos de daño a un combatiente de miguel azar es como un mini pero mini mini mordecai por coste 3 en ese caso es muy bueno es una obtención consecutiva para siempre de sombras y lorena una de clerical que te da te da muchísimas cosas el agua bendita de lorena y esas cosas esta es muy polivalente y esta en penko va a ser bastante necesaria el resto tengo un poquito de cada la verdad no me puedo quejar tengo variedad al menos y el resto pues ya ya veis un montón de 7 de aquí 8 de acá y nada hasta aquí sería el video de hoy espero que os haya gustado mi apertura de sobres y ya cuando vaya creándome mazos os lo iré haciendo saber ya tengo algo en mente pero tampoco mucha cosa destacable y otra cosa tenemos muchas cosas que se han aplicado en este mismo parche no solo la apertura de sobres sino también tenemos eventos como sería el evento de colaboración tenemos un montón de misiones ahora mismo que os va a sorprender la cantidad de misiones que vamos a tener porque tenemos aquí todas estas misiones que a mi me aparecen esto las moneditas porque yo ya las hice en el año pasado en la primera colaboración que tuvieron ellos con Granblue que te daban fundas y avatares con temática de cada una de las facciones y después una generalizada ahora se ha incorporado dimensional por lo tanto tengo esta misión para conseguir la Granblue Orchis o sea Orchis pero con el dibujo que tiene de la artista de Granblue y todo lo demás son un montón de monedas así que cada vez que cumpla estas misiones pues voy a tener para abrir sobres y esto fijaros en esto hay opciones todos los días vais a poder jugar una partida privada hasta el final eso si tenéis que jugar hasta el final no vale rendirse con personas diferentes y cada vez que la completéis entraréis en el sorteo de 500.000 rupias hasta 500.000 rupias puede haber premios desde 50.000 hasta 500.000 aparte de esto tenéis también de que por completarla simplemente os dan un sobre así que retar a toda la gente que podáis en partidas privadas porque tenéis sobre asegurado y posibilidades de entrar en una lotería también se han aplicado algunas cosas como sería por ejemplo ahora os lo voy a leer se han aplicado el tema de nerfeos equilibrios del juego que han sido por ejemplo a Zeridwen que os lo voy a mostrar ahora habréis notado que tiene un pequeño cambio a ver Nigromante Zeridwen 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 la han cambiado a la pasiva la habilidad antes lo que hacía era reanimaba al bicho más tocho que había muerto en la partida que tocho se refería en coste por lo tanto Zeus caía gratis en la mesa ¿qué ha pasado ahora? pues que ahora le han aplicado la habilidad de reanimación 8 por lo tanto Zeus se va fuera de las posibilidades de Zeridwen el mazo este que me daba tantísimo asco de reanimar Zeus ya no está ya no nos va a causar esos problemas sigue teniendo unas opciones con ella pero la han nerfeado bastante por lo tanto ya no es lo que era antes y tenemos la opción de disolverla por el mismo coste que tiene de fabricarla así que en ese sentido si queréis viales gratis lo haréis como hago yo yo voy a disolver ahora mismo toda la Zeridwen que tengo porque si más adelante la necesito me van a costar lo mismo y ahora mismo pues no la necesito porque yo no juego a Reanimator así que disolvámosla son 800 de disolver y 800 de crear podría estar creando y disolviéndola todo el día y no perdería viales otra de las cartas que también ha sufrido una modificación sería Eazar Eazar ahora ha vuelto a lo que era antes a ver que su nombre es bastante raro de escribir no se puede va a ver Paco pues Eazar ahora mismo ha vuelto a sus orígenes ahora tiene la pasiva que tenía antes que se la nerfearon porque era muy muy tocha en aquel entonces y cuando ahora como se va de la rotación y va a estar ahora en lo que es ilimitado pues entonces vuelve a lo que era antes que era poder llegar a la mesa de forma infinita gastando necromancia de forma infinita el coste de la necromancia es de 3 entonces te puedes consumir 9 de necromancia que sería uno más que antes y tendrías un zombie más al cómputo real es muy bueno pero también es incontrolable el tema de que ahora mismo si juegas Eazar en ilimitado con Arisa pues va a ser más complicado utilizar solo a Eazar y después a Arisa porque puedes llegar a gastar hasta 12 almas en un mismo turno cuanto antes gastabas 8 siempre o no gastabas ninguna que también podías conservarte esa necromancia para poder jugar a la loli que mataba evolucionados ahora es un poco más complicado de controlar de lo que era antes pero sigue siendo muy útil así que he ilimitado contemplarlo como una posibilidad y el último de todos sería también otro que vuelve a sus orígenes que sería el mago ilusinista vamos así que no es de necromante así que no me lo va a encontrar en la vida el mago ilusinista antes recordemos que sufrió un nerfeo que pasó a tener uno de culo para ser más fácil de matarlo en turnos iniciales porque es un 2 de coste que es un 2-2 con evolución completa y con encima resucitaba siempre que tuvieras un reto de tierra en la mesa era un problemón y lo ponía al nivel casi de Blancanieves Blancanieves también sufrió un nerfeo posterior para poder equipararse al nerfeo de esta porque también la dejaron muy fuerte si no la hubieran nerfeado en este caso pues el mago ilusinista vuelve a sus orígenes vuelve a ser bastante poderoso y en mazos de runico de reto de tierra en ilimitado seguramente le veamos porque es una carta muy muy buena y es de Tempes of the Gods por lo tanto ya no la volveréis a ver ni a sufrir en rotación y creo que me falta una cosita más por deciros otra de las cosas que también se ha activado es una oferta que han puesto ahora mismo de cristales porque obviamente como han salido el tema de los nuevos líderes son bastante carillos vamos a ver en la tienda como son el tema de los líderes porque es una cosa bastante cara 3200 cristales que eso uff hace a la gente pensárselo muchísimo en temas de si comprarlo o no vale que tienes aquí a Lirial y no pone que sea una compra de tiempo limitado por lo tanto lo podéis pensar los líderes son muy buenos las si queréis personalizar vuestras vuestras clases esta es una muy buena opción si no queréis esperar a que os toquen las cartas de los sobres si lo quisierais comprar por esto os podríais ahorrar un líder y medio por lo tanto si no os gusta un líder y os gustan todos los demás seguiría saliendo rentable esta oferta yo me lo tengo que pensar bastante porque es una oferta bastante cara y vale que he conseguido bastantes cristalillos y ahora mismo hay una oferta de cristales que como podéis apreciar se pueden llegar a conseguir de una forma bastante razonable 3200 cristales que es un poquito más de lo que cuestan los líderes y así os quedaría una reminiscencia de unos cuantos cristales para poder ir comprando un sobre diario por 50 cristales yo personalmente me lo tengo que pensar muchísimo pero si os gusta este tipo de líderes y este tipo de opciones de personalizado yo creo que es bastante rentable el compraroslo todos y así ir variando con el tiempo si queréis simplemente jugar a free to play pues podéis jugar vosotros mismos y ya y ya os dejo porque ya empiezan con las partidas privadas así que sin más dilación nos vemos en el próximo vídeo hasta luego hasta otra y una vez cumplida la primera de las misiones en una partida privada pues vamos a abrir este sobre que solo faltaría que tocara aquí chorrecitas legendarias no me toca un chorrecitas legendarias pero si que me toca una que siempre me va a costar decir su nombre es Kat Shaka creo que lo he dicho bien esta Loli que es una waifu del Gran Blue y toca animada mola que no escucháis la voz que estaba abajo tiene una voz de mil muy rara para el cuerpo que tiene pero es que es la raza y ahora si que si en el próximo vídeo nos vemos hasta luego hasta otra ya tengo muchos vídeos que encodear que aún me quedan muchas clases por explicar hasta ahora hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego Gracias.